Amigos, soy Hugo Rock, estoy aquí con el Muelas de Gallo de la banda Bastón. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal aquí Toluca? ¿Cómo nos trata? Chido, la neta es que siempre que venimos nos la pasamos muy bien. Siempre hace mucho frío en cualquier época del año, es algo particular, ¿no? De esta ciudad, pero está chingo. La neta, ahorita vamos a salir a reventar el escenario y pues con muchas ganas de hacerlo. Oye, y bueno, con esta nueva rola que sacaron No Me Porto Bien, el nuevo sencillo del nuevo disco con el video también va bastante bien. ¿Cómo se han sentido con la respuesta de la gente con este nuevo video? Está respondiendo bien, la clica, la neta. O sea, como que regularmente tratamos de hacer canciones que no se parezcan a las que hemos hecho antes. Entonces de eso se trata la banda Bastón, de ir jalando para todos lados. Si no, creciendo, al menos expandiendo tu campo de acción. Y eso es lo que ocurrió con la rola de No Me Porto Bien. Tenemos muchas ganas de hacer una rola así, como en esa onda, en ese tenor desmadroso, cínico, provocador. Y vienen canciones muy en esa onda en el disco, ¿no? Si no parecidas en el ritmo y los flows, sí con esa intención de provocar a la gente y sacarlos un poquillo de onda. En la cuestión de la lírica y tratando de hacer ritmos nuevos, bueno, el Doctor Supremo que es un maestro de esa madre. Entonces pues estamos bien motivados y va muy bien la canción. ¿Ya viene el nuevo disco? ¿Cuándo sale? Aún no tenemos fecha de lanzamiento, la neta es que todavía estamos viendo las últimas rolas, dos, tres rolas más. Y yo pienso que ya, pero ya estamos haciendo las rolas y mandándolas mezclar y masterizar. Entonces es un proceso que va muy de la mano en el aspecto de lo profesional, ¿no? Estamos trabajando con músicos y con gente muy, pues muy reconocida dentro del medio. Este, hace poco, bueno, el disco lo va a mezclar Joe de Butcher, Nicolo, que es un maestro para esta madre de la mezcla del hip-hop. Porque él mezcló The Score de Fugees, por ejemplo, los tres primeros discos de Cypress Hills, que para nosotros son los mejores. Este, y ha hecho infinidad de canciones, Mariah Carey, no sé, ha trabajado con varios, varios músicos internacionales. Lo contactamos, le gustó mucho nuestro trabajo y ahora estamos con él ahí chambeando. Y, pues, va a estar chido. El master lo está haciendo Big Bass Brian, que fue el que hizo el master para el nuevo disco Dr. Dre. Entonces, pues, estamos apostando por un sonido chingón, auténtico y contundente. Y, bueno, ¿ya tenemos el nombre del disco o todavía no? Ya lo tenemos nosotros, pero todavía no lo queremos decir. Vamos a esperar un poquito porque queremos que salga junto con el arte, ¿no? Que sea como un impacto. Entonces, decidimos sacar esta canción a principios de año para que la raza supiera que ahí estamos chambeando, que estamos echándole ganas y todo eso. Pero yo creo que el disco lo pueden esperar a partir de verano, más o menos. Y ya con el título y todo eso vamos a hacer bastante ruido para que se note. ¿Viene alguna colaboración con algún otro hip hopero o con algún otro músico? Vienen varias colaboraciones con nuestros amigos de siempre o, bueno, con algunos de ellos, como El Elote, como Mike Díaz, este, por ahí. Es que hemos grabado con muchos, ¿no? Con Alemán, con Eptos, con no sé qué, pero ellos conocen nuestro proceso. Entonces, nosotros hacemos 30, 40 canciones y escogemos 14. Entonces, al final se sabe quién entra y quién no. Este, también tenemos colaboraciones con artistas fuera del género. Entonces, pues estamos muy motivados y muy contentos porque estamos tratando, como te decía, de expandir, ¿no? La música de la banda Bastón a nosotros, latitudes. Y bueno, ahorita, ¿qué piensas de este género? Que a mi parecer ha crecido muchísimo con varios exponentes, como Tino, que también anda por aquí. Sí, la onda de ser el rap es que el rap se vuelve algo muy chingón y relativamente fácil de hacer. Porque no necesitas comprar guitarras o tener batería o todo eso en tu casa, sino como que empieces a rimar en la calle y un compa te pongo un beat, empiezas a fluir, ¿no? Y es muy auténtico porque tampoco es que haya escuelas donde te enseñan a rapear, ¿no? Y tal, como que si lo traes en la sangre, lo empiezas a hacer, lo desarrollas y al final te vuelves un exponente importante, ¿no? Ha habido casos bien relevantes, ¿no? Como, pues, se me escapan muchos nombres, pero ahorita me acuerdo de MC Dao, por ejemplo, o C-Kan, que son unos monstruos en cuestión de reproducciones y todo eso. Y está bien porque ellos están trabajando para un público que viene para acá, ¿no? O sea, son niños, básicamente, pero está chingón que ya los niños tengan como un referente en cuestión del hip hop, ¿sabes? Entonces, pues, en determinado momento van a crecer y esperemos que les siga gustando el hip hop y expandan sus gustos hacia otros artistas también, ¿no? Que también se vale que les gusten nada más unos y todo eso, pero lo más chingón de estas épocas, de estos tiempos que corren, es que tienes la opción de escuchar montones de propuestas, ¿no? Entonces, pues, en eso radica la riqueza del alma, del espíritu y el crecimiento de la cultura. Y bueno, ahorita el apoyo de las redes sociales ha ayudado muchísimo. Nos vemos que ustedes andan movidos con redes sociales y moviéndose muy bien. ¿Qué tanto les ha ayudado esto para expandir su música? Pues yo pienso que algo nos ha ayudado, ¿no? Nosotros lo hacemos por esta necesidad de estar en contacto con la gente porque, pues, ya no son los tiempos de antes, ¿no? Ya no hay disqueras ni gente que hable por ti, eres tú el que hablas directamente con la gente que te sigue. Y eso está chingón porque, a final de cuentas, conocen mucho de lo que eres, ¿no? Si no conocen completamente el espectro de la persona que representas, al menos sí tus mejores momentos en las redes sociales. Y eso está chido porque, pues, todos los días tienen noticias de ti. Y aprovechando esto de redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? Facebook, Twitter, Instagram. Mira, en todas las redes sociales estamos como en la banda bastón. En Facebook estamos como diagonal, la banda bastón, oficial. Bueno, te tienes que fijar en los que tienen palomita. Esos son los oficiales. El de Twitter es la banda bastón, SoundCloud es la banda bastón, YouTube es la banda bastón. Tratamos de estar siempre en contacto con la gente. A mí me escriben mucha raza a los míos personales que son Muelas de Gallo. En Facebook y en Twitter es Muelas de Gang. Y trato de contestarles a todos, ¿no? A veces son un chingo y ya, pues, no puedo, ¿no? Pero a la mayoría sí. Bueno, hace poquito te habíamos metido en las batallas. Vimos la batalla que tuviste con Eric, el niño, donde lo hiciste pedazos. Yo pienso que las batallas son lo más bajo en lo que puedes caer, ¿no? Como artista. Pero no significa que no puedas pisar esos lugares. No es como la rueda del Samsara, la rueda de los tiempos. Das vueltas arriba y abajo. Entonces, a veces estás abajo. Y me refiero abajo, no en cuestión de artística ni técnica, sino en la cuestión del alma, del espíritu, ¿no? Porque ir a destruir a alguien más, ir a hablar, a difamar a alguien enfrente de él, no es algo de lo que yo me sienta personalmente orgulloso, ¿sabes? Pero en varias canciones que yo tengo, ataco a los MCs o destruyo a los MCs o compito con ellos. Entonces, lo más real que puedes hacer es ir a pararte de otro MC y hacer eso mismo, ¿sabes? O sea, porque hay mucha gente que hace ese tipo de canciones y a la hora de ofrecerles una batalla se raja, ¿no? O sea, dicen, no, es que yo no soy así, no sé qué. Pero en tus canciones lo estás dice y dice, siempre estás atacando a otros raperos. Entonces, yo lo quise hacer por eso, ¿no? Y yo principalmente lo hago por el dinero, ¿no? O sea, yo les he dejado muy claro que para mí es una cuestión de dinero. O sea, es como ser un mercenario, ¿no? Y tratas de que requiles a alguien, vas y expones tu orgullo y tu honor también frente a alguien, ¿no? Que va a hablar, pues, mentiras o su visión de ti, ¿no? De lo que sea que tú estás haciendo y te va a atacar y te va a atacar y tú lo vas a atacar a él. Entonces, es algo que genera mucho amor, ¿no? Y que a final de cuentas es un espectáculo, al menos para mí lo es, ¿no? Es un espectáculo tal vez difícil de digerir o mucha gente se viaja y se clava en la cuestión de que es un conflicto serio y la onda. Pero lleva muchos años existiendo. Entonces, yo le doy algunos años más de vida en México, ¿no? Pero espero que a final se imponga el hecho de sacar buenos discos y buenas canciones. Es una etapa dentro del rap mexicano y tenemos que estar ahí presentes, representando lo que representamos. Y bueno, ya nada más por último, mandar un saludo a toda la gente que nos ve, que nos escucha y que lo sigue, que son sus fans. Un saludo para todos ellos. Pues un saludo para todos ustedes, amigos. La neta, yo siempre les digo algo en los conciertos y donde quiera que me presento, el mundo de los ojos para afuera ya se acabó. Por eso no puedes hacer nada. Pero el mundo de los ojos para adentro aún tiene solución. Ese puede ser como tú quieras. Entonces, disfruta la vida. Muelas de Gallo, Banda Bastón, gracias por estar aquí.